Bienvenidos a un nuevo episodio del Bloque 12 Podcast de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy estamos con un querido profesor Jesús Vallejo Mejía, quien durante muchas generaciones nos acompañó en la universidad. Es abogado también, no es de la Bolivariana, pero como lo acabo de decir, es toda una institución para quienes recorrimos las aulas de nuestro bloque. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de tenerlos acá. Vinimos y queremos hoy que nos inspires y a toda nuestra comunidad jurídica y sobre todo que empecemos y nos cuentes esa formación, cómo fue la llegada a ser profesor de la universidad y qué recuerdos tenés para rememorar. La verdad es esta, cuando hago memoria de mi vida, la actividad que yo más he querido y en la que he tratado de dar lo mejor de mí es el profesorado. Yo empecé en la universidad de Antioquia. Como profesor interno, me llamaron a dictar dos cátedras. La de Derecho Internacional Público y la de Derecho Internacional Privada. ¿Por qué me llamaron para esas cátedras? O penas cátedras eran para ociosos, para no mozosos. Y entonces me dediqué a estudiar muy seriamente esos temas. Y recuerdo que en el curso de Derecho Internacional Público allá, tuve como discípulo a uno de los grandes profesores que ha tenido la universidad. y un discípulo que ha sido muy amable conmigo, el Hernán Valencia. Sí, sí. Ustedes ya lo entrevistaron, ¿verdad? No, sí, que es nuestra… Hernán tiene mucho que decir y muchísimo más que yo que enseñar. Bueno, yo aspiraba a dedicarle mi vida al profesor, me encantaba. Yo entré allá en el año 69, pero resulta que hubo una huelga al año siguiente. espantosa, o en ese mismo año creo, espantosa y muy injusta contra el Dr. Lucrecio Jaramillo Vélez, que había sido nuestro profesor de Derecho Romano y de Derecho Civil y Bienes. Y entonces tuve que tomar la decisión de no dedicarle mi vida al profesorado allá. Quedé dictando una clase de Derecho Constitucional Colombiano que me gustaba mucho y como en ese momento el conflicto en la Universidad era muy áspero, tuve allá alguna dificultad y tuve que renunciar y me quedé sin criticar clases. Creo que al año siguiente me llamaron de la Medellín y fui a dictar un curso de Derecho Constitucional Colombiano que me gustaba mucho. Y allá tuve el mismo drama, hubo una huelga feroz, el rector era el Dr. Eduardo Fernández Botero, que fue prácticamente el que hizo esa universidad. Y el decano era un jurista muy importante. Estaba en las calles, le quemaron el carro. Estaba diciendo, no, yo acá no puedo estar, ya sufrí esto en la Universidad de Antioquia. Y entonces me retiré y ya quedé sin dictar clases. Resulta que Jaime Escobar Padrón, que era mi gran amigo, precozmente desaparecido, era un gran jurista, que fue decano, también fue decano de la Facultad de Derecho de Estudio. Bueno, él tenía un cuñado que estaba estudiando Derecho en la Bolivariana, Humberto Benavides. Resulta que el grupo de Humberto, que era el de Javier Tamayo, Álvaro Mora, Luis Fernando Álvarez, estaba Rafael Mario Villa, Juan Luis Mejía, Álvaro Mejía. Bueno, ese era uno como un quieto. Y el profesor de Derecho Administrativo de ellos era un hombre con muy buenas calificaciones. Se había especializado en Italia en Derecho Administrativo. Pero estaba muy metido haciendo política. Y ellos se aburrieron con él porque no les iban más clases. Se fueron para donde el decano. ¿Ese era el profesor Estrada? No, era... Hernán Echeverri. Ah, ya. Bueno, el profesor estaba en Italia, pero no, no, no. No, no, pero Federico era de la Medellín. Era de la Medellín, sí, sí, sí. No. Yo no sé qué fue la vida de Hernán, si ya murió. Ustedes se aburrieron con Hernán. Sí, pelearon con Hernán. Y el decano, creo que era Hernando Londoño, me dijo que yo no puedo salir de ese profesor, que yo no... ¿Dónde encuentro otro profesor de Derecho Administrativo? Y Humberto Benavides dijo, yo se los tengo. Y me cayó de visita a la finca de mi padre, un sábado, a hablarme del tema. Necesitamos un profesor de Derecho Administrativo, eso era ya como en abril. O quizás, sí, abril. Necesitamos un profesor de Derecho Administrativo y lo hemos propuesto a usted. Yo había hecho mi tesis sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Tesis a la que generosamente le dieron una mención honorífica. Yo aspiraba a que me la laurearan. Pero hubo por ahí alguna discusión. Me dieron una mención honorífica. La verdad sea dicha, yo hoy no me habría dado esa mención honorífica. Yo tenía una gran afición por el Derecho Público. Sí. Y en el Derecho Administrativo me había formado en la obra de Diego Tobón Arbeláez. Una obra muy sólida. Muy profunda. Y era la tesis de grado suya. Que la laurearon muy justificadamente en el año de 1939. Yo había seguido con mucha aplicación el curso de Diego Tobón. Sí. Yo lo admiraba mucho. Mis compañeros menos. Pero yo sí. Y entonces Humberto Jairo me llegó con Humberto Benavides. Humberto Benavides. Muy querida persona. Y usted ya aceptaste entrar a darles el curso. No lo pensé dos veces. Claro porque el profesorado siempre te dio mucha vida. Sí. Y tenía que empezar a la semana siguiente. Ah. Y de ahí a la semana siguiente. Yo no decía era lunes o martes. Porque eran tres horas a la semana. Tuve que montar un programa. El curso venía como vulgarmente se dice pues zapoteado. Y Hernández había dado unas bases y todo. Pero yo tenía mi idea en el de mi curso. Y en tres días hice mi programa. Bueno con tan buena fortuna que a los estudiantes les encantó. Qué maravilla. Te seguiste con esa clase. Bueno y entonces tuve una gran aceptación de parte de ellos. A pesar pues de que empezamos tardíamente. Desarrollé nuestro programa. Y a la gente. Este es el derecho anual. Entonces todavía había como desquite para. Claro. Quedaba todo un segundo semestre. Claro. Y dije pues. Entonces. Hernando Londoño que de Dios goza. Que me dijo vea. Ya para el año siguiente. Queremos que nos dicte también. El derecho constitucional general. Y ya no me acuerdo como lo llamaban en esa época. Si derecho constitucional general. O teoría general del estado. Pero era lo mismo. Si era. Se distribuía casi siempre en dos. No. Teoría del estado era el primer semestre. No, 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 no. No, no. Porque esto era un programa. Era un programa. Ah ok. Porque cuando nosotros lo vimos. Era dividido en dos. Si. Y como el derecho público. Era para mí una gran afición. Claro. Eje civilista. Le dictó la clase. Y me tocó montar el curso. De. De. Que ese fue el curso más largo que dictaste. Del que surgieron las obras. Ahí está. Ahí está. Ahí está el librito que ahora les voy a. A dedicar. Desfruto. De esas clases. Claro. Que esto es muy distinto de lo que yo dictaba en ese momento. Claro. Si porque te tocó. Porque eso. Fue evolucionando. En fin. Fue. Bueno. Ya dictaba esas dos. Dos clases. El. Administrativo general. Constitucional general. O teoría. General del estado. Como. Se llamaba en esa época. Un poco. Bueno. Le dicté el administrativo varios años. Me gustaba mucho. Publiqué algunos capítulos. De un curso. Que se quedó. Inconcluso. En la revista Estudios de Derecho. De la Universidad de Antioquia. Pero en esas. Regreso mi gran amigo. Carlos Aníbal Restrepo. Alma bendita. Del Consejo de Estado. Y entonces. A él. Lo apreciaban mucho. Él era. Muy amigo. De Monseñor Henao. Era un bolivariano. Epónimo. Entonces. Me pidieron. Que le cediera. Administrativo. Administrativo. Seguí dando. El Constitucional. General. Tuve alguna dificultad. De salud. Porque. Tuve un accidente. En una bestia. Que casi me mata. Me lesionó la columna. Uy. Me tuvieron que operar. Entonces. Tuve que. Suspender. Y. Recomendé. Para que. Reemplazara. En la. Cátedra. Del. Constitucional. General. A mi. Discípula. Beatriz. Marihara. Si. Marihara. Una carrera. Extraordinaria. Estuvo. En la universidad. Estuvo. En la universidad. En la vicegeridora. Con ella. Tuve un puesto alto. En la universidad. Era la misma que suena en colombiano. De abril. Marihara. De abril. Marihara. También. En la cámara de comercio. También. Una carrera. Muy meritoria. Bueno. Estuve ahí. Unos. Un tiempito. Sin dictar clase. Y ya. La memoria. Me juega mal las pasadas. Pero hubo dos cursos. A los que llegue de sopetón. Uno. Resulta que el profesor Humberto Botero. Que era. Un profesor muy apreciado. Hubo ciertas dificultades personales. Y dejó. El curso de obligaciones. Y entonces. Como digo. A mi las cosas me llegan. En una escasez que hubimos. Hubo. Ya. El curso estaba también. en coro, Ya. Había que. Arrancar. Hay sobre de la parte. Y. Me pidieron que dictara el curso. obligaciones. Yo tenía sobre ese tema de las obligaciones unos antecedentes. En primer lugar yo había sido juez civil y la materia me encantaba. En segundo lugar cuando estaba terminando la carrera había en la Facultad de Derecho una cooperativa que quiso publicar las notas del profesor Eudoro González Gómez que fue un profesor de obligaciones muy respetado y había sido decano de la Facultad de Derecho cuando yo entré a ella. Y un compañero mío que era muy activo en esa cooperativa me pidió el favor de que le ayudara a ordenar las notas del doctor Eudoro. Hicimos una publicación que después se convirtió en un libro. El doctor Eudoro González Gómez. Entonces el tema de las obligaciones pues no era ajeno. Pero también sobre la marcha tuve que entrar a armar un programa. Y a los estudiantes les gustó y edité durante varios años el curso de obligaciones. Un día me dijo Eduardo Quiseno que fue discípulo mío en ese primer grupo que tuve. Eduardo tenía un periódico cuando estaba estudiando. Un hombre aficionado a la imprenta. Y del periódico salió a trabajar con un editorial Bedúdico. Trabajo cuando la manejaba Hernando Londoño. Y Eduardo resolvió fundar su propio sello editorial. Yo le di la idea. Póngalo Diqué. Y le gustó esa editorial Diqué. Todavía. Que me dijo Eduardo. Hombre yo quiero publicar algo suyo. Pues yo no tengo nada realmente que amerite. No, no. Voy a ver. Bueno, pues yo voy a organizar porque yo escribía mis clases. Tenía esa disciplina. Escribir las clases. Tengo ahí las notas. Escribir es pensar dos veces. Siempre ayuda mucho. Las ordeno y se verá qué hace con ellas. Publicó el manual de obligaciones. publicó dos ediciones. Ya. ¿No? Lo mismo me pasó. Después, el mismo Eduardo. ¿Qué más tiene para que publiquemos? Pues tengo ahí unas notas de teoría constitucional. Y publicó una primera edición de teoría, de lecciones de teoría constitucional. El año pasado, mi gran amigo, José Alvear Sanil, me dijo, hombre, ¿cómo tiene su editorial? Alvear Editor. Así es. Yo quiero publicar una cosa sucia. Yo ya no me animo a nada, José ya. O publico un libro para que sirva para cuñar muebles. No. No, no, no. Ve a ver qué tiene. Tengo ahí unas notas de teoría constitucional que las he ido organizando a lo largo del tiempo. Y ahí están. Eso amerita correcciones. Pero, pero de pronto, eso se podría dar a la luz pública. José estudió las notas. Y se pegó la entusiasmada. Esto hay que darlo a conocer. Eso no se puede quedar guardado. Y se empecinó, consiguió patrocinadores. Iba a sacar inicialmente una edición de unos 200 o 300 ejemplares que se los financiaron unos amigos. Y de pronto, a través de Alonso Sanil, su primo, consiguió financiadores para una edición de 1.000 ejemplares. Maravilloso. Ahí está el libro. Ahora lo mostramos. Ahora lo mostramos. Yo quiero que pasemos a otro bloque. Ya nos contaste esa primera historia, la llegada de las materias. Bueno, no, pero eso me falta una. Ah, bueno. La otra materia. Filosofía del derecho. Filosofía del derecho. Filosofía del derecho. Ya no me acuerdo cómo aterricé ahí. Pero también fue en una escasez. Alguien. Alguien. Alguien se fue. Alguien faltó. Alguien se fue. Y los llamaron de la banca. Como decir. Exactamente. Alguien. Yo me animé. Y di. Yo recuerdo que el del grupo. Que el de lo que era el derecho. Estaba el Filiado Tamayo. O. O. Porque había uno muy famoso. Que era el profesor Taborda. Que han hablado mucho de él. Pero. Lo que pasa es que. El que se convirtió en padre. Es que fue discípulo. Ah, ok. Ok. Pero. Tiempo después. Que hoy en día es el hermano Anselmo. Tiempo después. Lo vi pasar por el aeropuerto. Con su traje talar. No. Claro. Tenía. Un hombre con una vocación muy acendrada. Sí. Claro. Entonces esa fue filosofía del derecho. Mario lo menciona ahí. Sí. En su charla. Porque fue su compañero. Sí. Yo no. Ya no me acuerdo. Como caí ahí. Pero yo. Dentro de mis aficiones. He tenido. La de la filosofía. No. No de una manera sistemática. Ni profunda. Pero sí. Una afición. Mi papá. Tenía. En su biblioteca. En la que pasé. De pronto. Mejores ratos. De mi vida. Eh. Muchos libros. De filosofía. Y yo. Oqueaba. Y oqueaba. Y en la. Facultad de Derecho. De la Universidad. De Antioquia. Tuve. Un gran. Profesor. Al que yo. Admiraba. Mucho. Mis compañeros. No lo querían. Que era. El doctor. Benigno. Mantilla. Que era. Nuestro profesor. De sociología. Y de filosofía. Del derecho. Y la deuda intelectual. Que tengo yo. Con el. Doctor. Mantilla. Inconmensurable. Por lo menos a mí. Me puso al día. En el gran pensamiento. Yo tenía esa. La afición por la filosofía. Pero no muy sistemática. Pero. En esas audacias de juventud. Me atreví a dictar el curso. De filosofía del derecho. Tengo por ahí. Redactadas. Tengo redactados. Tres capítulos. Que no. No he sido capaz de. Publicar. Porque es que los filósofos. Son muy envidiosos. Son muy simpáticos. Uno sobre la racionalidad filosófica. Otro sobre el universo de las. Normatividades. Y otro sobre la racionalidad del derecho. Maravilloso. Me quedé empantanado. En el cuarto. Contén. Que sobre. Solo el bien común. Y la justicia. Porque. El tema de la justicia. Yo lo enseñaba a partir del razonamiento aristotélico Pero como nos decía el profesor Mantilla La concepción de la justicia de Aristóteles Es una concepción formal Formal y muy precisa, muy lógica Pero la concepción material de la justicia Que es lo justo Es agustificada Es así muy complicado Yo solía resolver el problema diciéndoles A mis estudiantes de prostatita tocó ir a esa religión La justicia está a servicio del hombre De la realización cabal del ser humano Del perfeccionamiento de la persona humana Pero cuál es la realización cabal Y cuál es el hombre perfectamente realizado Ahí tengo un libro muy interesante De un coloquio que hubo en Francia Hace ya cuarenta años Sobre el derecho a las ciencias humanas y la filosofía Interesantísimo Interesantísimo Ya he leído varios capítulos Y allí hay un tema Yo no quiero dejar pasar por alto En la discusión sobre derecho y moral La moral tiene que ver con lo bueno El derecho tiene que ver con lo justo Que relaciones hay entre lo bueno y lo justo Si es cierto Si es cierto Un tema Al ver rondo Alguno plantea ahí El tema de lo justo El tema de lo justo Da lugar para muchas variantes Teológicamente ¿Quién es el hombre justo? ¿Quién es el hombre justo? El que está en gracia de Dios Moralmente ¿Quién es el hombre justo? El que ejerce la virtud de la justicia Jurídicamente ¿Quién es el hombre justo? No No Entonces Ahí Porque además en lo jurídico Involucra todo el tema del proceso Exactamente Eso plantea a nuestros profesores Y así significa El tema Procesario En fin Pero Dicté pues mi curso de filosofía del derecho Muy auxiliado Por una obra de un gran tratadista alemán Derecho Natural Y justicia material Este es Hans Delsen Delsen Exacto Ahí lo tengo Sí, sí Dentro de lo que me quedó De la biblioteca Ahí lo tengo Es una obra Yo ese libro lo recibí De un ex magistrado Del Tribunal Superior de Medellín Gustavo Peláez Ah Peláez Vargas Peláez Vargas Él me lo regaló Claro Era una muy querida persona Gustavo Peláez Se ponía un corbatín muy elegante Él siempre Era muy querido Muy querido Él me lo regaló una vez Muy efusivo Sí Bueno Yo no sé si fue cuando estaba dictando filografía del derecho o si estaba dictando obligaciones Que en otra escasez que hubimos me eligieron magistrado de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Entonces allá en Bogotá me tocó dictar clases también Mira En la sabana Dicte un curso de obligaciones En la sabana En la sabana hay un bolivariano muy querido que llama José Obdulio Velázquez Ah sí Claro Allá está Él creo que era el rector y ahora está en el Hinalde Sí Bueno Y Bueno De pronto yo soy demasiado compañero me gusta mucho esta Antioquia Y acá me siento aunque yo nací en cambio Sí Y volví a la universidad creo que a dictar el curso de obligaciones otra vez Pero entre todos cual fue el curso más largo constitucional y que siempre dictaste durante más años Pero con interregnos lo que pasa es que cuando vino la crisis constitucional del año 90 Yo me dije en esta crisis se pone de manifiesto una carencia De muy de sólidos conceptos constitucionales Yo fui crítico de la constitución que se escribió en el 91 y sigo siéndolo Así es ¿no? Si así es No lo hay llamada el código honesto Tienen muchos desvarios Como decía un constituyente que era un hombre muy meritorio y muy valioso Era Raimundo Emiliano Morano Romano Es que le deben los vestidos La ley Emiliano Exactamente Es que la constitución está llena de infusorios Ah Y eso es cierto porque allá metieron una cosita otra cosita otra Y también eso pues señala de todas las enmiendas constitucionales que ha habido Claro claro Eso pues habla también un poco del El pastor Jaime Ortiz fue discípulo mío El pastor adventista y él me apreciaba mucho La Bolivariana le labreó la tesis Wow Yo no sé que se hizo Pero él llegó a la constituyente Y me contaba Que como nadie tenía mayoría nítida en la constituyente A ellos a los cristianos allá les llegaba a pedirles los votos Y ellos decían si votamos pero si nos dan gusto en esto Y lo mismo pasaba con todos los demás grupos únicos Total Entonces los infusorios vienen seguramente de esos arreglos Que tenían que hacerse en el interior de la constituyente Para conseguir los votos Entonces dije tengo que volver a dar el constitucional Ya en ese momento lo llamaban teoría constitucional En el año noventa y pico ahí empecé Y la di durante otros muchos años Realmente lo que más he dictado ha sido teoría constitucional Hay una pregunta ahora para seguir es De todas las experiencias que tuviste Tanto como juez, la corta experiencia como magistrado, como abogado asesor ¿Qué rescatas que es muy importante para los abogados y su formación? Que tú digas hombre quisiera haber sabido esto en el transcurso de mis años más jóvenes Bueno, escuchando los podcasts que han hecho O que han hecho ustedes dos Con las nuevas generaciones de abogados Yo noto las grandes limitaciones y los grandes vacíos De los abogados de nuestra generación Tengo que mirar con mucha admiración La inquietud intelectual El anhelo de sobresalir profesionalmente De enriquecer su formación Que tienen estas nuevas generaciones de abogados Entonces Más que darle yo recomendaciones Más bien las recibo de ellos No, 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 no Le digo no No haber tenido yo Esos símpetus Ese espíritu de superación Esa creatividad Que tienen esos jóvenes de ahora No No Yo creo que hay La formación del abogado Hay que tener en consideración varias cosas Por ahí Por ahí en mi libro hablo pues de que Hoy se exalta mucho el valor de la justicia Con toda razón Pero la justicia no está al alcance de todo el mundo Sí Y digo hay una cosa muy dura No está al alcance de jueces sin alma O con esta torcida El pensamiento clásico consideraba Que la visión de la justicia Solo se obtenía Solo se obtenía A partir De una trascendencia espiritual Pero voy decirle esto a la gente Es como hablarle A Pero la verdad es eso La justicia solo la ve Solo la capta El que ha desarrollado un sentido especial Una potencia especial en su espíritu Es decir Es que ha podido trascender Es el tema de la trascendencia Pues es un tema filosófico De Enormes Dimensiones Total Pero Ahí Observando uno la crisis que tiene Colombia Sobre todo La crisis de conducción La crisis política Piensa uno Que está ausente en esa crisis El sentido del deber Ahí estaba viendo ahora Lo de Olmedo López Que pasó con toda esa gente Perdió el sentido del deber Perdió el sentido del deber ¿Qué espero yo de la fiscal? Como ella viene de una universidad católica Que tenga sentido del deber Independientemente de sus amistades De sus relaciones personales Etcétera Etcétera, etcétera Cuando uno está en un puesto de esos Tiene que prevalecer El sentido del deber Modeste Modeste aparte Eso lo sentí yo como magistrado Claro Porque a mí me tocó El tema El tema De la ley de extradición De la ley de extradición Esa es una historia compleja Compleja Pero me tocó una de las demandas Contra la sanción Que hizo el presidente Esa demanda la manejó El abogado de más confianza De Pablo Escobar Era un hombre muy brillante Pero No sé 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 Y él me obligó A una gran reflexión Y entonces Y entonces Consultando mi conciencia Digo Y el presidente El presidente Barco Tenía toda la razón Al Sancionar esta ley Y presenté una ponencia Apoyando La ley del presidente Que había sancionado el presidente Barco Esa ponencia me la derrotaron En la sala En la sala Constitucional Y aprobaron otra ponencia Sobre inexecibilidad de esa ley De esa ley Pero resulta que Según el reglamento Si a uno le derrotaban Si a uno le derrotaban una ponencia En la sala Uno podía presentarla Como ponencia sustitutiva Ante la sala plena Y eso hice Presenté mi ponencia Presenté mi ponencia Que había sido derrotada Ante la sala plena Como ponencia sustitutiva Y ahí fue Troya Eso fue Había una historia larga Que la corte se dividió La mitad me apoyó La otra mitad estuvo con la ponencia La ponencia De inexecribibilidad Hubo que sortear con jueces Eso es Pero fue todo Un espectáculo El con juez Que resultó Sorteado a la postre Emitió Su voto A favor de la ponencia De inexecribibilidad Pero me llamó mucho la atención Cuando Terminó el evento Y hubo ahí pues un recreo Se acercó a celular Me dijo Doctor, te felicito Ojalá hubiera más personas en Colombia Con el valor suyo Claro, ahí le queda la duda Porque eran tiempos difíciles Bueno, pero ustedes los jueces Lo cuento Porque es que hay que tener sentido El deber Inclusive corriendo Todos los riesgos Que yo los corría En ese momento Yo era el hombre El hombre Más amenazado de Colombia No Es el deber El deber, claro No Mi esposa sufría Pobrecita Alma de Dios Alma bendita Sufría con eso Pero bueno Aquí estoy vivo todavía Contando este cuento Entonces ese es uno El sentido del deber Que otro Que tú digas herramientas Mucha curiosidad intelectual El abogado tiene que ser culto Tiene que ser culto Tiene que ser culto A la gran literatura A la gran literatura Yo me leí todo Proust Me leí Dostoyevsky 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 Del tema humano Mirarlo En su contexto Por ahí en mi libro cito Un concepto de Carmeluti El derecho El derecho Necesita de la filosofía Es súper importante Es como el aire que se respira En el pensamiento jurídico Es un aire preñado De intereses filosóficos Pero el derecho Y en esto rescato La famosa teoría tridimensional Tiene que ver con las realidades sociales Tiene que ver con hechos El abogado tiene que tener La mente Abierta para la captación De los hechos Y los hechos Este libro es interesantísimo ¿Quién documenta los hechos hoy? La ciencia La ciencia Hay que tener una gran apertura Respecto de las ciencias Las ciencias humanas por supuesto Pero incluso las ciencias naturales Entonces Es el culto y el sentido del deber Claro, claro Esos son los principales Porque siente uno que a veces El abogado contemporáneo Tiende a hiperespecializarse En un punto Pero siento que Ustedes Pues si, yo pensaba eso Tenían una visión también muy general Que servía para muchas cosas Nosotros en la oficina hemos tenido un mensajero Que nos llegó Como gestor de tránsito Eficiente Eficiente Como ningún Este es un abogado Maneja todas esas reglas De tránsito Con una soltura Este es un abogado Si pero que le falta Toda esa superestructura Conceptual Pero si Yo conocí muchos abogados Que vivían De los lanzamientos No se sabían sino eso Abogados laboralistas Que trabajaban solo Con dos o tres artículos Del código laboral Bueno, pero estaba en su función Y muchas veces lo hacían eficientemente Pero El jurista Tiene que ir más allá Si, porque si no se queda como en el tecnicismo Si, exactamente Y los grandes debates generalmente son Claro Involucran más cosas de lo que Lo que decías ahora Involucran también temas de filosofía Bueno, es que yo Yo lo he reiterado mucho en mis cursos Todo el derecho Todo el derecho Se estructura A partir de una antropología Si, de una concepción Del ser humano Si uno tiene una concepción espiritual Trascendente del ser humano Sus conceptos jurídicos Irán por un lado Si uno tiene una concepción Materialista del ser humano Sus conceptos Irán por otro lado Entonces El abogado tiene que tener Una formación Conceptual Muy sólida Correcto Que desafortunadamente Creo que se ha perdido De vista, cierto Sí Sí, sí Bueno Vamos a dar Por terminado este capítulo Muchísimas gracias Por el tiempo que nos Regalaste Para contarnos esa historia Gracias a ustedes La maravillosa que Tuviste ahí Como el paso en la universidad Y estos consejos Que hemos recibido Para ustedes gracias Por estar en un episodio más De Bloque 12 Podcast Quien les habla Alirio Giraldo Recuerden que hoy estuvimos Con el profesor Jesús Vallejo Mejía Y en la producción María Luisa Londoño Hasta una próxima oportunidad